En el informativo del Eje Cafetero, el invitado del día. El periodismo y tener autismo, investigar, grabar, editar, animar, diseñar, que requiere de coraje, pero vale la pena. Aún tengo muchas noticias positivas que contar, por eso yo soy un valiente. Los invito para que me apoyen en este reto de sesos valiente, RCN 2017. Los felicito de todo corazón y gracias a ustedes, todos los que están ahí detrás de la pantalla, que están apoyando a este par de talentos. Les agradezco enormemente en mi nombre, el de la mamá, que es una soñadora igual que ellos. Apóyennos y difundan este video y todos los videos de este canal. Dios los bendiga. Ocho de la mañana, diecinueve minutos, vimos ese video y estamos recibiendo como invitados del día a Rubén Darío Miranda Buccelli, que es representante, entre otras cosas, invitando a la gente a votar por Juan Carlos Pérez Morales, que quiere ser valiente RCN 2017, Germán. Gracias a Rubén Darío por traernos este invitado tan especial, porque me parece que es una persona que en realidad es un valiente. Sí, señor. Sí, sí, es un ejemplo. ¿Usted cómo lo descubrió, Rubén? No, yo lo vi en redes, él es muy activo en redes. La mamá se ha preocupado mucho por sacarlo adelante, es una guerrida, una fiel representante de la mujer de esta región. Juan Puján, te ha sacado a su hijo adelante y ahí encontraba el talento que tiene Juan. Juan es una persona muy talentosa, a pesar de ese autismo, es un buen comunicador. Él mismo edita sus programas, entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención esa parte de diseño y pienso que Juan lo está haciendo muy bien y creo que se merece ganar eso. Por eso fue como que me movió el poder acompañar. Pues muy buenos días, Juan Carlos Pérez Morales. ¿Cómo me le ha ido, Juan Carlos? Muy bien, un saludo a nuestros oyentes de Que Buena 92.1 FM y a los televidentes de Mundo Visión que ven en Simultaño el informativo de Eje Cafeteo. Un saludo a todos. Antes de comenzar, un saludo también a la mamá, Marta Lucía Mola de Cisaza. Hermano, un saludo. Juan Carlos está trabajando en Cerrito y no nos acompaña hoy, pero le mando un beso y saludo grande desde acá, si ustedes escuchan o viendo. Juan Carlos, ¿cómo decide participar en este concurso valiente CRCN 2017? Para el concurso valiente CRCN 2017, hay varias cosas. Uno, en el 2015, después de una larga espera de casi dos años, estuvimos con, estuvimos en, estuvo la campaña de elecciones de 2015, hubo, que estaba el correcamino de noticias CRCN, hasta que conocimos a Felipe Arias, después de una larga espera de dos, casi dos años, en el mes de diciembre, cumplió el sueño para sacar la nota de valientes, grabamos desde Pereira, Los Quebradas y finalmente Bogotá presentando noticias. Y después de estar en campañados más de un año, ya estamos en la votación de valientes CRCN 2017. Son 23 valientes, son un ejemplo de vida. Yo también estoy nominado. Ya está, esta semana estamos en los últimos días. Vamos hasta el 30 de noviembre con la votación. Y recordemos que el jueves a la medianoche, ya terminando, ya no hay, no hay tiempo para más votaciones. Esta, por eso la invitación, esta semana hay que animar a votar, es cada minuto. Anímate y vote, y vote por mí en www.valientesrcn.com. Me encuentra como Juan C. Pérez. Juan C. Pérez. Juan C. Pérez, en este concurso. Repetimos la dirección, Juan. www.valientesrcn.com. www.valientesrcn.com. Me puedes encontrar. .com. .com. Ah, sí, con C-O-M. Sí. Juan Carlos C. Juan C. Pérez. Ah, Juan C. Pérez. Juan C. Pérez. Así lo puedes localizar en las redes sociales, y qué bueno, darle la oportunidad a este joven talentoso de nuestra ciudad, de nuestro departamento. La verdad que lo seguimos en las redes, y nos ha llamado poderosamente la atención el trabajo que ha venido haciendo Juan desde hace mucho tiempo. .com. Reconemos también que esta semana se cierra votaciones para que apenas lleguen a la sintonía, si entra la página, debe votar por mil cada minuto. Esta semana necesitamos muchos votos, mil votos aproximadamente, porque las votaciones cierran este jueves. Este jueves 30 de no, mil ya, el pino de diciembre ya se cerraron las votaciones. ¿Qué, qué gana un valiente RCN? Sí, este año el valiente RCN es una sorpresa. Por ahora no lo podemos decir, pero les quiero contarles que, eh, quiero contarles que año pasado entregó 20 millones de pesos a un valiente, y este año eso pesa, pero seguramente vamos a estar. La gala es dentro de ocho días, el lunes 5 de diciembre, ahí estaremos, y te lo, apenas termine la gala, te lo vamos a contar. Juan Carlos, ¿cuántos años tiene? 24 años de, 24 años de vida, y los primeros cuatro años de ese periodismo. ¿Usted está estudiando periodismo? No, estoy en la Fundación Lures, una fundación de chicos especiales, y tengo un programa en la casa que se llama Estamuros. Estamuros porque María Lucía manejo las clases desde la casa, y voy a seguir aprendiendo la lectura y escritura cada día un poco más. ¿Cómo, desde cuándo nace la idea, Juan, de, de las comunicaciones, de este tema del periodismo, que lo vemos, lo vemos que lo hace muy bien? Porque reitero, somos seguidores de Juan hace mucho tiempo. Y se expresa muy bien. Y las entrevistas que hace muy pertinentes. Con todas sus limitaciones. Es un gran esfuerzo. Digamos, la técnica y la logística que utiliza, y los criterios que utiliza para hacer las entrevistas son, son muy discientes. ¿Desde cuándo nace esta idea, Juan? La idea, yo nací desde el año 2012, cuando los chicos y los compañeros, gracias a Manuel Eduardo Ojea, y a los chicos de Crea, a la que ve, que me piden, creé un programa o un magazine. Desde el niño, desde hace unos años, en 2011, 2012, pensé, quiero ser corresponsal o presentador. Yo decidí ser director. En el 2013, recordemos que el último año era mi última crisis. Ya vamos, el quinto año de mi vida, quinto año de mi nueva etapa de la vida del próximo año. Ya tuve que desarmar el closet de la habitación de mamá de antes, el closet, pintamos paredes, colocamos decoración, goma de map, mi gusto. Y creamos el CJS, informa de visión. En el 2013, 2014, empezamos con cinco de pilotos. Y ya en el 2015, arrancamos con todo el magazine informativo de noticias positivas. Tengo más de 30 colaboradores, periodistas que manejan los tipos de segmentos. Además del magazine, tengo un programa llamado Monetos Positivos, en la entrevista que aporten cosas positivas. Monetos Positivos, en la entrevista, y este año estrenamos más externos. Tenemos otros especiales como yo. El programa de los chicos que tiene tipo, tiene otros chicos especiales como yo. No importa el tipo, asperger o bautismo, presenta Ricardo y Carolina. También tenemos otro estreno, Colombia Megadiversa, con Edwin Laverde, para cuidar mucho la frona y la pauna. Edwin Laverde es el fotógrafo. Sí. Ajá. Y esperamos que para el próximo año, como ya se viene el año mundial, y se viene el programa deportivo con Álvaro Coviza Juan. Y además, vamos a, vamos, tengo también como siempre, más avances, casuelas y boletines en nuestro canal de YouTube. Y unas noticas para, para que nos siguen. Los pueden buscar y suscribir a nuestro canal de YouTube. Te hay mucho, JsinfomaTV, o escribirnos a nuestro correo electrónico, jsinfomaTV, arroba, gmail.com, y también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, JsinfomaTV. Un valiente. Esta vía de comunicación. Un valiente, definitivamente, un valiente. Es un ejemplo de una persona que nos enseña que no hay limitación. No hay ni qué preguntarle mucho, él lo dice todo. Él lo dice todo. Juan, ¿cuál es la entrevista que has hecho que más te ha agradado y por qué? Entrevistas de Moneto Positivo hay muchos. Yo me acuerdo la entrevista de Steffi, he entrevistado dos veces, desde el PINEP Programa de Moneto Positivos en el año 2015, y en Eneo, cuando estuvimos a Maizales Otto, yo he contado, otra nota, yo he entrevistado a muchos personajes, cuando, cuando entres al canal de YouTube, JsinfomaTV, pueden mirar todos los programas que he hecho de Moneto Positivos, y que incluye, el último video que subimos, el especial de Quiseañeras, que estuvimos, por la policía metropolitana, en Cerritos, fue el pasado mes de septiembre, todo lo de Moneto Positivos, y el magazine, y otros programas, lo pueden encontrar en YouTube, y de Monchup. Juan, vamos a, vamos a hacer una mini entrevista en este momento, le va a hacer dos preguntas, el personaje es el doctor Germán Aguirre Muñoz, así que le va a hacer dos preguntas, lo va a entrevistar a él, de política, de lo que quiera. Así es. A ver, dos preguntas. Voy a hacer dos preguntas, y empezamos. Es poco probable que, No, pero perdón, esta es la noticia. Sí, sí, ¿le vas a asociar? O póngalo a Álvaro, a que nos lea esta noticia ahí, que es una noticia, bueno, dos cosas, estamos, se termina el 2017, esperamos, esperamos para el 2018, dentro del Mundial de Rusia, tenga máxima seguridad, que tenga la máxima seguridad, porque hay unos, porque hay, porque en Rusia necesita medidas de seguridad, para no ocurrir bombas, para no ocurrir atentados, en Rusia, durante el Mundial. Pues, es lo ideal, ¿no? Es lo ideal, y sobre todo un mundo que está amenazado por el terrorismo, y de esto no escapa, ni puede llegar a escapar un país como Rusia, que es un país que, digamos, ha sido también una potencia en el campo de la seguridad, ¿no? Así es, esperamos que tenga más, mucha seguridad, necesitamos más seguridad posible, en Rusia necesitamos más poesía, más equipo antiporcibos, imporcibos y perros centenaos. Pues, por supuesto, eso hace parte de toda la logística que se requiere para garantizarle la seguridad a propios y extraños, y cuando hablo de extraños, creo que pueden ser muchos más que los que están allí, porque es un evento mundial, y un mundial, y un mundial, pues, como su nombre lo indica, pues, asisten personas, y existen todos los seguidores de los equipos que están participando, ¿no? Ya Juan le hizo dos preguntas, muy deportivas. Muy deportivas. doctor Germán. Ahora le damos esta noticia. ¿Qué quiere leer? También una noticia. Voy a leer una noticia. El reino ya recibe a millones de musulmanes, premios, que llega a visitar la Mecha cada año, y ahora se está preparando para afectar turistas convencionales. Sí, esta es una noticia que estaba leyendo sobre Arabia Saudita, que dará sus primeras visas a turistas en el año dos mil dieciocho. Sí, dentro, ya dentro de un mes, de todo un mes. Ya, ya, ya va a tener visas. Exactamente. ¿Cómo siente Juan Carlos Pérez Morales, como participante de Valientes RC en dos mil diecisiete, la posibilidad de ganarse ese concurso? Bien, ya estamos ya entrando la última semana de votación, hoy es lunes. Hoy es lunes, sí. Sí, hasta el jueves. Hasta este jueves. Hasta este jueves. Se puede votar. Se cierran, terminando jueves a medianoche, ya amaneciendo bienes, pero le quiero decir, muy bien, gracias a las personas que votan por mí durante todo el mes, los invitamos para también sigan votando durante esta semana, de aquí hasta el jueves necesita cada minuto a través de la página de internet. Si recordémosles nuevamente a nuestros oyentes y televidentes, ¿cómo votar ahí? Rubén, ¿tiene el presente? Es el triple W. ¿Triple W? ValientesRCN.com. Punto com. Ahí pueden votar. Cada minuto. Pueden votar las veces que quieran, no hay límite. A una persona puede votar varias veces. Puede votar varias veces y puede ser cada minuto la parte de votación. La idea sí es apoyarlo. Yo lo que le he dicho a Juan Carlos y a la mamá, y la mamá se lo repite a él, es que ya es un ganador. Así es. Independientemente del resultado, Juan ya es un ganador. Claro, claro, sin duda alguna. que nos ha demostrado lo que le decía, que la vida no tiene límites cuando se tiene pasión y cuando se hace las cosas con mucho cariño. Entonces, Juan, ya sabes que tienes, ya eres un ganador, eres un valiente risaraldense, un valiente sin necesidad de tener el premio, pero yo pienso que se puede lograr. La idea es que todos lo apoyemos. ¿A qué le tiene miedo Juan Carlos Pérez? Tengo miedo a muchas cosas, tengo miedo a las abejas, tengo miedo a las, tengo miedo a la oscullar, un poquito de miedo, pero lo estoy superando, superando todo y estoy rompiendo barreras y estoy autocontrolándome para poder ser el valiente. Ya seguramente, seguramente esta semana, si vota por mí todos los días de aquí hasta el jueves, tienes plazo hasta el jueves para votar, seguramente voy a ser un ganador. Ojalá, ojalá que los sueños sigan siendo realidad, ah, y una cosa, además de la votación, puedes votar desde el computador, la tablet o celular. ¿Cómo votan ahí? Si estás a la página web, como vemos acá, para ti, pero de un punto, bañentes, rcn.com, me encuentran como Juan C. Pérez, Juan C. Pérez, puede votar cada minuto, desde el computador, si están en la calle, puede votar desde la tablet, o celular, cada minuto, necesitamos acumular muchos votos esta semana, porque tenemos plazo hasta el jueves para votar, porque ojalá que los sueños sean realidad, apóñenos, tenemos muchas más noticias positivas que contar. En la presentación que le hacen a cada uno de los valientes, 2017 RCN, pues aparece ahí como una mini hoja de vida de Juan Carlos Pérez, padece de autismo, no le impidió ser periodista, con un noticiero en YouTube, y miles de seguidores, ¿cuántos seguidores tiene ya? Muchos, tengo muchos seguidores en YouTube, tengo muchos seguidores en Facebook, y vamos a seguir creciendo. Va a seguir creciendo, su sueño inmediato es ganarse este concurso, ¿cuál sueño viene de ahí en adelante? El sueño, voy a viajar a Buenos Aires, Argentina el próximo año, en el mes de abril, si ganamos el bañete, si ganamos el primer lugar, o el podio de los cinco, los cinco primeros, lo lograré, si estoy en el primer o en cualquiera de los cinco lugares, ganaremos, él tiene unas ideas de ese para Argentina, tiene unos amigos en Argentina, con medios de comunicación, que lo han seguido a través de redes, y creo que va a ser invitado a trabajar allá con ellos, la idea, y la hago extensiva, ¿pero trabajarles sí a vivir del todo, o a una temporada? Pues por temporada, por trabajo, pero qué bueno Germán, aprovechar como este espacio, y hacerte la invitación, para que tu canal también puedas meter un poquito de inclusión, qué bueno tener un grupo, así como Juan, hay muchos más redes araldenses, que tienen esas ganas, y ese empeño por salir adelante, y qué bueno que tu programa, le metamos un poquito más de inclusión, y sé que lo van a hacer. Lo que Juan Carlos tenga su propio programa en el canal, ¿está listo Juan Carlos para eso? Para el programa que tiene ahí, hacerlo en el canal. El sueño es, tener el canal web el próximo año, porque recordemos que el 30 de diciembre, vamos a cumplir cuatro años, pero para el próximo año, vamos a cumplir el quinto año, el 30 de diciembre del 2018, y va a ser especial, así que prepárense, porque lo mejor está por venir. Así es, qué ejemplo. Vamos a dar un aplauso, a Juan Carlos que se lo merece. Muy merecido. Es un valiente, es un valiente. Pues a Juan Carlos Pérez, muchas gracias, y a la gente la invitación, para que no lo dejemos solo, para que lo acompañemos, en este propósito, de ganar este concurso. Álvaro recuerda, aquí tengo el dato, se acuerda de Luis Felipe Montoya Varela, Fermín, el estudiante de la licenciatura en comunicación, de la Universidad Tecnológica, Informática Educativa, que estuvo aquí, estuvo aquí en noviembre 10 del 2017, y es un joven de 23 años, pues él participó del cortometraje Entropía. Sí, señor. Y que participó acá también, y nos invitó a que lo acompañáramos, porque estaba también ahí, los cinco finalistas. Les doy una noticia. Ganó. Ganó, barrio con todo. Además, otro aplauso. Otro aplauso. ¡Qué bien, bueno! Ganó el concurso de la Tecno Televisión y Radio 2017. ¡Qué buena noticia! Estaba como uno de los cinco finalistas, lo trajimos acá el pasado 10 de noviembre, y ayer me escribió, pues, muy contento, muy agradecido con la emisora y con el canal, y a compartirme que había ganado este concurso, pues lo vamos a tener también acá, para que nos cuente. Ya como ganador. Ya como ganador. Ya como ganador. Esa noticia queremos repetirla, Juan Carlos, contigo. Así es, felicitaciones, muchas felicitaciones desde aquí, en el informativo Eje Cafeteo. Vanamos todo nuestro cariño, y están invitados nuevamente acá, y para contarles un poquito más de cómo les fue el cortometraje, y seguramente no vamos a tenerlo acá, el resto del año. Y a ti también vamos a tenerte aquí, con toda su vida, la próxima semana como ganador. La próxima semana lo vamos a tener como ganador, que la gente participe, que la gente vote. Valiente. A ver, que no se nos quede nadie sin votar, entonces, Juan Carlos. Así es. Te cositas antes de irnos a un cote que ya tienen estos monetos. Prineo, la invitación, tipe nobeo.vayentesrcn.com, me encuentras como Juan C. Pérez, puedes votar desde la tabla, el computador o el celular, cada minuto. Esta semana necesitamos mil votos, más de mil votos aproximadamente, o mínimo de mil votos, mucho más de mil votos. O sea, por ahí diez mil votos. Hasta el jueves, este es el noviembre para votar, necesitamos cumplir el reto de Semi, su valiente. El segundo, la gala de valientes, es el próximo mate, cinco de noviembre, desde Bogotá. Cinco de diciembre. Cinco de diciembre, perdón, desde Bogotá. Seguramente, va a ser una gala muy linda, va a ser musical, y al final la peñación. Y Teseo, apenas pase la peñación, en diciembre o en eneo, aproximadamente, pero vamos a contar cómo de fue. Ahora... Y ahora usted más de a comerciales, a ver, ¿cómo se cambian los comerciales? Bueno, Pinedo, muchas gracias por la invitación. Chicos, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir un ratico, entrevistarme un poquito más de mí, que tengan una fe y mañana. Vamos a un nuevo corte de comerciales, el informativo de Eje Cafetío. Quédate ahí, que ya volvemos. Bye.